Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Los Ángeles Lakers en Español. En este video voy a las noticias del equipo de los Lakers y vamos a ver la noticia que hizo el día de ayer LeBron James acerca de reclutar agentes. Y antes de empezar el video le pueden dar un me gusta si encontraron ese video informativo. Además se pueden suscribir a este canal que es el canal de Los Ángeles Lakers en Español. Voy a continuar haciendo un video acerca del equipo de los Lakers, las noticias y los posibles traspasos. Además voy a dejar la información de mis redes sociales si me quieren seguir. Un anuncio antes de empezar el video acaba de crear una página acerca del equipo de los Ángeles Lakers en Español. Voy a poner la página en la pantalla si quieren ir a la página. Ahí voy a poner los artículos acerca del equipo de los Lakers. Y lo primero que voy a mencionar es que LeBron James ayer tuvo una entrevista con Howard Beck de Bleacher Report y él anunció que va a estar reclutando durante ese verano y lo va a hacer como nunca lo ha hecho. Y la verdad es que no espera menos de LeBron James y Magic Johnson ya que este verano es el más importante de la carrera de LeBron James con el equipo de los Ángeles Lakers. Y no solamente LeBron James sino que también de Magic Johnson. LeBron James dijo que él esperaba que el equipo de los Lakers lo apoyara en reclutar jugadores y prácticamente le está dando la oportunidad a Magic Johnson y a Rob Pelenka para que puedan atraer a un jugador de superestreia. Y ahora ya sabemos que pasó el verano pasado cuando todo el mundo pensaba que Paul George se iba a unir al equipo de los Lakers. Y realmente este verano es completamente lo opuesto ya que no se espera ni que Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving y Klay Thompson se unan con los Lakers. Algo más que LeBron James mencionó en esa entrevista él mencionó que ha estado escuchando durante las últimas semanas de que el equipo de los Lakers no es atractivo y que no es algo beneficioso jugar con LeBron James. Y la verdad que es crítico este verano porque realmente tienen que agarrar una estrella no solamente por el equipo de los Lakers sino por la cara de LeBron James porque no puede ocurrir lo que pasó esta temporada. Lo que tienen que ser los Lakers y probablemente va a pasar eso es tener ambos a Magic Johnson y a LeBron James en el mismo cuarto cuando tengan esa entrevista con jugadores. Y la verdad yo creo que sí los Lakers van a fichar una estrella porque el verano pasado yo pensé que era demasiado fácil tener a Paul George y a LeBron James en el mismo verano. Lamentablemente eso no pasó y lo lamento realmente por Paul George porque no creo que vaya a ganar ningún anillo o ningún título con Oklahoma City y dejó ir una gran oportunidad. Pero de todas maneras aunque él no haya firmado con los Lakers tienen la oportunidad y el dinero para poder fichar otro jugador. Ahora sí les voy a ser honestos ni Klay Thompson ni Kevin Durant van a firmar con los Lakers. Klay Thompson porque yo creo que el equipo de los Warriors va a tener bastante dinero cuando jueguen la nueva arena la nueva cancha que habría en San Francisco y Kevin Durant yo creo que se va a unir al equipo de los Nueva York Knicks durante este verano. Y eso nos deja con dos estrellas que pueden fichar con los Lakers. Puede ser Kyrie Irving y Kawhi Leonard y ambas superestrellas son un poco difícil de saber qué van a hacer. Kawhi porque nunca se sabe qué es lo que está pensando. Y Kyrie Irving porque cada rato cambia de opinión. So realmente no sabemos qué va a pasar pero yo sí tengo fe de que Magic Johnson y LeBron James van a poder convencer a una estrella para que se una al equipo de los Lakers. Y si no lo hacen pueden tener el plan B de poder fichar a Jimmy Butler o a Kemba Walker. Ahora vamos a ir sobre la siguiente historia y la siguiente historia acerca de Kyle Kuzma. En el caso de Kyle Kuzma el director técnico que es Luke Walton él mencionó que van a hacer unas evaluaciones de Kyle Kuzma para ver si va a poder regresar esa temporada y si en caso no lo hace va a faltar los últimos cuatro juegos de esa temporada. Esta no ha sido la mejor temporada de Kyle Kuzma ya que realmente no encontró su puntería en las canazas de tres puntos y realmente en su estilo defensivo no fue muy bueno pero si nos dimos cuenta de algo es que Kyle Kuzma se pudo adaptar a LeBron James y a pesar de todos los problemas que hubieron durante la temporada de LeBron James y Kyle Kuzma creo que ambos jugadores juegan bien el uno con el otro. En el caso de la lesión de Kyle Kuzma yo me pongo a pensar ¿cuál es el beneficio de que Kyle Kuzma juegue en los últimos cuatro juegos? Realmente no vale la pena si realmente está lesionado. Y además los últimos cuatro juegos son bien difíciles ya que jugamos contra los Warriors Clippers contra Utah Jazz y contra Portland. Y ahora sobre la última noticia acerca de un artículo acerca de los Lakers que tiene razón acerca de analíticas de cómo el equipo de los Lakers tiene bastante dinero y no puede contratar buen personal para analíticas y para por ejemplo contratar mejores médicos. En el último video que mencioné acerca de los salarios del equipo de los Lakers durante ese verano mencioné que el equipo de los Lakers tiene un límite para gastar pero en contrataciones de director técnico de la gerencia o de médicos o personal acerca de analíticas en ese departamento no tiene ningún límite y pueden contratar a muchas personas sin importar el dinero. Y la razón por la cual menciono eso es porque los Lakers tienen a cuatro personas y de las cuatro solamente una persona tiene más de un año de experiencia. ¿Y qué son analíticas? Bueno, analíticas es una manera de poder encontrar talento y buscar a jugadores que encajen al equipo. Lo hemos visto bastante con el equipo de Houston Rocket ya que han construido bastantes jugadores que encajen en el sistema de Mike D'Antoni y las analíticas es algo bien importante para el juego de hoy y es realmente algo que los Lakers necesitan mejorar. Lo siguiente que voy a mencionar acerca del NBA Draft con los resultados de ayer en los resultados de ayer movieron al equipo los Lakers en el décimo lugar y voy a poner en la pantalla el porcentaje que tienen de tener la primera elección o tener los primeros cuatro. Y como miran la pantalla los Lakers están empatados con Minnesota con el décimo lugar y miran que tienen un 11.7 tener unas primeras cuatro elecciones o un 2.5 tener una primera elección lo que los Lakers tienen que pedir es que Minnesota gane uno de los siguientes juegos y de esa manera están completamente solos en el décimo lugar. Y algo que voy a hacer es poner más videos acerca del NBA Draft en este canal lo único que estoy esperando es que se termine esta temporada de esa manera me enfoco completamente el NBA Draft ya que la lotería del NBA Draft va a ser en mayo 14 y durante mayo 14 voy a estar en vivo y vamos a ver en qué posición termina el equipo de los Lakers y lo último que voy a mencionar del juego se acerca al último juego que perdieron contra Oklahoma City si jugaron bien durante la primera mitad durante los primeros tres cuartos diría yo y perdieron contra Oklahoma City y realmente es lo que los Lakers quieren realmente porque tienen a varios lesionados y si se ponen a pensar no hay ningún beneficio en tener más victorias lo que si me gustaría que los Lakers continúen haciendo es de que jueguen a los jugadores jueguen más minutos y voy a poner hasta ahí siga rápidamente la pantalla para que miren el porcentaje de las canazas de tres puntos los Lakers terminaron con un 41% el equipo contrario con un 29% en las pérdidas de balones de un 23% a comparación de dos el equipo contrario de los tiros libres dispararon un 70% a comparación de un 60% del equipo contrario en las estadísticas individuales Javel McGee continúa jugando bien terminó con 10 puntos Mo Wagner terminó con 10 puntos también y lo bueno de Mo Wagner que jugó 26 minutos Rajon Ronder terminó con 7 puntos 9 estenses 10 rebotes Lance Stevenson terminó con 9 puntos KCP con 23 puntos y KCP estaba jugando bien y voy a hablar sobre KCP cuando termina la temporada sobre qué tipo de precio los Lakers lo podrían traer de nuevo con el equipo de los Lakers y de la banca Jonathan Williams terminó con 6 puntos Mike Muscala con 10 Alex Caruso con 15 que estaba jugando bien también y Rajiv Bull con 13 puntos y los últimos dos juegos de los Lakers van a jugar contra los Warriors el día de hoy y el día de mañana contra los Clippers y los Lakers perdían y la verdad eso se esperaba ya que jugaron en Oklahoma City y no tenían prácticamente ninguna estrella jugando con los Lakers y eso sería todo por el video pueden dejar los comentarios en la parte de abajo si ustedes creen que LeBron James y Magic Johnson van a poder convencer a una estrella para que pueda fichar con los Lakers y la verdad yo creo que eso si pasará aunque la prensa aquí en Estados Unidos ha sido un poco pesimista y recuerden visitar la página de Los Ángeles Lakers que voy a poner en la pantalla esa es la página donde voy a poner artículos en caso de que no tenga tiempo de hacer un video y ahora para terminar el video voy a mandar los siguientes saludos el primer para Ender Laguna el segundo para NBA 2K el tercero para Javier Hernández Martínez el cuarto para Danny NBA 15 y el último para Alex Ernesto Sánchez Guevara y también les quiero mandar saludos a todos de Centroamérica Suramérica México Estados Unidos Puerto Rico República Dominicana y también los de Europa y recuerden le pueden dar un me gusta si encontraron ese video informativo además se pueden suscribirse a este canal que es el canal de Los Ángeles Lakers en español voy a continuar haciendo videos acerca del equipo de Los Lakers sobre las noticias y sobre los futuros traspasos y además voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si quieren seguirme y esto sería todo por el video que tenga un excelente día y cuídense un saludo y y y y y y